Música Siento que se va mi vida, que se acaba todo cuando pienso en ti A cada instante vivo recordando todos los momentos que fuimos felices Aquella tarde que me dio su amor pudimos compartir Yo tanto que hice por ti y al final lo destruí, ese fue mi error Y es que el amor es así, cuando uno más se quiere llega a lo peor Y es que el amor es así, cuando uno más se quiere llega a lo peor Bueno, y en Barquisimeto me compare Francisco, hombre parrandero Parrandero, parrandero, parrandero Música Si te fuiste de mi lado y me dejaste solo fue porque me lo busqué Todo el amor que tú sentías por mí en aquellos tiempos yo lo destruí Y ahora me siento culpable y me pongo a sufrir Yo tanto que hice por ti y al final lo destruí, ese fue mi error Y es que el amor es así, cuando uno más se quiere llega a lo peor Y es que el amor es así, cuando uno más se quiere llega a lo peor Música 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 Yo tanto que hice por ti y al final lo destruí, ese fue mi error Y es que el amor es así, cuando uno más se quiere llega a lo peor Y es que el amor es así, cuando uno más se quiere llega a lo peor Música 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 Música